203 kilos de clorhidrato de cocaína fueron incautados y una persona fue capturada en el departamento de Nariño. El alucinógeno pretendía ser trasladado del municipio de Ipiales hacia Ecuador para posteriormente ser comercializado en Centroamérica. La sustancia estaría evaluada según las autoridades por un valor de un millón de pesos. El procedimiento se llevó a cabo en una operación de allanamiento, registro y control a una bodega en el barrio seminario de dicha localidad. En la actividad también se logró la inmovilización de un vehículo tipo camioneta y la aprehensión del hombre identificado como Héctor Armando Goyes, quien se encontraba en el inmueble custodiando la sustancia. El lugar en el que se llevó a cabo el operativo servía como sitio de almacenamiento de estupefacientes que serían transportados vía terrestre hacia el vecino país de Ecuador por parte de organizaciones narcotraficantes que operan en esta zona del país con el objetivo de evadir los controles de las autoridades. El automotor de color negro en el que se encontró la cocaína poseía una sofisticada caleta tipo hidráulica con sistema eléctrico independiente y en ella 130 paquetes de forma rectangular forrados en plástico y cinta adhesiva color amarillo. Asimismo, fueron hallados 73 paquetes más en una de las habitaciones de la bodega, para un total de 203 paquetes. El capturado, la sustancia incautada y el vehículo inmovilizado quedaron a disposición de la autoridad competente. Con esta incautación se evitó la comercialización de 2.4 millones de dólares, los cuales estarían representados en 507.500 dosis de estupefaciente. En lo corrido del 2016, la Policía Nacional ha incautado un total de 14.1 toneladas de clorhidrato de cocaína en el país.